Música 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 Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que no ves El patriarcado es un juez Que nos juzga por nacer Y nuestro castigo Es la violencia que no ves Es el suicidio Impunidad para los asesinos Es la desaparición Es la violación Y la culpa es real Y la culpa es real